Yo vivo en el monte Y no quiero saber más de ti Me hiciste sufrir y me estoy alejando de ti Te dejé el corazón y te burlaste de mí Y ahora no quiero, no quiero yo nada de ti Yo no quiero a nadie que no me quiera mucho a mí Y por eso me estoy yo marchando muy lejos de ti Búscate a otro y te deseo felicidad Y de ti para mí necesito yo nada de ti Búscate a otro y te deseo felicidad Porque de ti para mí necesito yo nada de ti Búscate a otro y te deseo felicidad ¡Vaya va, yo pey! Nada de ti De ti, de ti Yo no quiero a nadie que no me quiera mucho a nadie Nada de ti Tengo otro amancito que me hace feliz Nada de ti Yo no quiero tus cariños ya Nada de ti De ese regalito que guardas ahí ¡Qué va! Nada de ti Búscate a otro que te deseo felicidad Nada de ti Porque contigo no quiero estar Nada de ti ¡Eh! 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 '' ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video